Con la mujer del futuro, ¿cómo romper maldiciones generacionales? Reprograma tu vida rompiendo maldiciones generacionales. Estábamos hablando de que muchas personas viven sin saberlo bajo maldiciones. Algunas de estas maldiciones pueden venir a nuestras vidas por pecados de algún familiar, por personas que nos han maldecido, incluso por nuestros propios pecados y palabras que hemos dicho. Nuestros pecados son las puertas a las maldiciones. Por eso, diario, debemos de arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados al Señor para que no se hereden a nuestros hijos. ¿Sabías que podemos heredar maldiciones de alguno de nuestros 30 familiares de generaciones anteriores? O sea, que esto es más grave de lo que parece. ¿Usted sabía eso? ¿Sabías que podemos heredar maldiciones al menos de 30 personas que estén en el árbol? ¡Wow! Yo no sabía. ¿Usted sabía? Vamos a escribir aquí. ¿Sabías que puedes heredar maldiciones por alguno de tus 30 familiares? O sea, que no necesariamente tiene que ser el papá o la mamá, sino que puede ser el hermano, el tío, el abuelo, el sobrino. O sea, cualquier del árbol, al menos 30 familiares. O sea, que esto es muy delicado. Quiere decir que cualquier acción que nosotros tenemos entonces tiene repercusión sobre nuestra cadena y sobre nuestros descendientes y no solamente a nivel ascendente, sino que también a nivel horizontal. Bueno, entonces vamos a ver. 30 familiares de generaciones, de generaciones anteriores. ¿Sabías eso? Bueno, cuéntame si lo sabías. Si no lo sabías, pues para mí esta es una noticia innovadora, porque realmente yo pensé que yo era responsable por mi hijo, pero resulta que también traigo información de todos mis ancestros, de los tíos, de los primos, de los sobrinos, de los nietos. Y esto se está volviendo cada vez más, digamos, más complejo. Ese sería, digamos, lo que yo puedo aprender hoy es que no solamente esas maldiciones generales vienen de mi responsabilidad, sino que también es responsable cualquier miembro de la familia. Por lo tanto, eso hace que nosotros debemos de crear más conciencia de cuál es el impacto de nuestras decisiones frente a los demás, frente a ese árbol. Cómo nosotros podemos hacer daño sin quererlo a nuestras familias. Bueno, cuéntame, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido y me ayudan a compartir este video. Yo lo voy a compartir por acá. Cuéntenme quién hay por ahí. ¿Por qué será que no puedo hablar cuando trabajo acá con esto? La fórmula del éxito. Mujeres del futuro, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto, ay, qué gusto, María Inglaterra, qué gusto. Aquí está el video para que entren. Bueno, voy a hacer una, voy a terminar de leer aquí. ¿Sabías que podemos heredar maldiciones por alguno de nuestras treinta familiares de generaciones anteriores? ¿Sabías que con un solo familiar de una generación que haya pecado basta para dar las consecuencias de sus pecados? ¿Sabías que existen demonios llamados demonios familiares que se pasan de generación en generación? Es hora de poner un alto y romper en el nombre de Jesucristo estas maldiciones que impiden que las bendiciones lleguen a nuestras vidas. Esto lo encontré en un librito que tiene mi mamá. Tenía mi mamá guardado y pues la verdad me parece muy interesante y quiero compartir la información que hay en el libro porque pues yo creo, yo creo que sí existen maldiciones y yo creo que, hola Lupita, y yo creo que a veces a nosotros nos pasan cosas que nosotras mismas no tiene explicación y que uno hace lo que tiene que hacer por su cuenta, pero que a veces hay como espíritus que no te dejan realmente lograr tus cosas y en ese orden de ideas pienso que sí son maldiciones. Entonces, lo creo. Antes era muy escéptica en el tema, pero ahora le estoy prestando mucha atención porque he visto que tiene sus efectos. Entonces, vamos por partes. Ayer estábamos hablando que las maldiciones generacionales quedan en el ADN y hoy estamos confirmando que está, dice que sabías que podemos heredar maldiciones de alguno de nuestros 30 familiares. O sea que este cuadro, este cuadro, nuestros papás tienen dos hombres y un hijo. Quiere decir que estos hermanos míos, quiere decir que estos tíos, que estos primos, que estos sobrinos que se van uniendo en las generaciones van repercutiendo sus acciones sobre los otros. Y eso es un tema muy interesante porque a veces uno dice, no, pero es que mi mamá y mi papá fueron muy buenos. Sí, pero su tío, ¿cómo fue? Su primo, ¿cómo fue? Entonces, cualquier persona que tenga conexión en sangre con ese árbol tiene un efecto sobre nosotros y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Entonces, no solamente quiero que se fijen en si es el mamá o papá, sino que también son abuelos, tatarabuelos, primos, primas, tíos y hasta 30 familiares de la familia los que pueden repercutir en nuestras, en esas maldiciones. Ayer habíamos hablado. Este árbol, este árbol, yo voy a asumir una posición y me voy a hacer 100% responsable para que al menos de mi parte ese árbol pueda ser limpio y puedo cortar esas maldiciones. He estado estudiando cómo yo corto las maldiciones. Lo primero que yo tengo que hacer es yo, María Emenda Cardona, y lo mismo que vos, repetir Ana María, Lupita, bueno, en fin, todas las que estamos aquí. Llegó Ana María, qué emoción. ¿Quiénes estamos acá? ¿Quiénes estamos acá? Entonces, repetir. ¿Dónde estoy yo? Tengo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Francia, hola Francia, ¿cómo estás? María le quería pedir que se me importara ayudar a mi campaña. Ok, bueno, por aquí Francia. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Para apoyar la campaña de Francia y Valdena. Ok, Francia. Ley Dura. Escribe Ley de la Hondura Basa, soy una chica de 35 años. Ok, perfecto. Hola, Leydi, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Por aquí está Leydi. A ver quién más está por acá. Heidi lo alza. Hola, ¿cómo estás? Quiero ayuda, la necesito. Sí, definitivamente es un tema donde necesitamos mucha ayuda. Honestamente, es así. Sí, pero bueno, para eso estamos haciendo este taller. Muchas gracias a todas por conectarse. Hola, Elsie, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Elianz, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Listo, ahora sí ya llegaron las que eran. Listo. Entonces, yo voy a asumir el 100% de responsabilidad de este árbol. Imagínense cómo sería si las 30 personas que conforman un árbol, al menos unas 30 personas, se fueran conscientes y que cada una dijera, yo asumo el 100% de responsabilidad, pues limpiaríamos mucho más rápido el árbol. Pero como nosotros no podemos hacer nada por los otros, vamos a trabajar por nosotras mismas. Y eso, ¿cómo se hace? Entonces, lo vamos a hacer de una manera consciente. Vamos a repetir, vamos a decir, yo, María Inmelda Cardona, asumo la responsabilidad en mi árbol generacional como tatarabuela. Entonces, yo, en este momento, voy a empezar a asumir una energía que es la de tatarabuela. Me pone automáticamente algún viaje cuántico y algún desdoblamiento en el tiempo. Ayer habíamos hablado, María Inmelda, ¿y qué es desdoblamiento en el tiempo? ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que dijimos? ¿Qué es desdoblamiento en el tiempo? Espera, ¿se me olvidó? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Bueno, desdoblarme en el tiempo, uno lo hace mediante los pensamientos. Cuando usted está pensando, usted está haciendo un desdoblamiento. ¿Usted sabía eso? Muchas veces, cuéntenme si lo sabían, si no lo sabían. Nada más con el hecho de pensar, yo ya estoy creando futuros diferentes. Los pensamientos viajan a la velocidad de la luz. Los pensamientos van y crean mundos paralelos. Ya está conformado científicamente. Y entonces, me preguntaba ayer, Lourdes. Ok, perfecto, estoy aquí leyendo, dice, bueno, eso de cómo terminar con las maldiciones generacionales, me gustaría saber cómo exactamente, es decir, cómo debo de hacer, ya que es mi familia desde sus inicios. Creo que he tenido muchos conflictos. Por ejemplo, mi padrastro intentó violarme, pero mi madre tomó celos conmigo. En lugar de defenderme a mí, entonces, defendió al padrastro. Así que sentí mucha rabia y sigo sintiendo desde adolescente de 15 años. Ella se alejó de mí y ella en muchas oportunidades me maldice de muchas maneras. Bueno, acuérdense que el nombre, no voy a decir el nombre de las personas que me están escribiendo. Voy a hablar de este tema. De este tema. Y no voy a mencionar, y no voy a mencionar tu nombre, porque pues estamos en un video público. Pero las que me escriban por privado, la única manera que yo tengo de contestarles es por aquí. Listo, gracias por escribirme. Muchachas, están nevando. Están nevando. Entonces, vamos por parte. Me gustaría saber si... Bueno, con ese temazo que nos acabaron de colocar, yo creo que hay mucha tela para cortar. Ok. Mira la pregunta. Bueno, es que de eso de cómo terminar con las maldiciones generacionales, me gustaría saber cómo exactamente, es decir, cómo debo hacer, ya que mi familia desde los inicios creo que ha tenido muchos conflictos. Por ejemplo, mi padrastro intentó violarme. Y la mamá de esa niña, cuando el padrastro la intentó violar, la mamá en vez de defender a la niña, defendió al marido porque sintió, fue celos. Y la niña con 15 años, tuvo que irse de la casa y en este momento no tiene una buena relación con la mamá porque la mamá cada vez que la ve, la maldice. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! De 15 años, que es violada por el padrastro y la mamá se enoja. Eso no es un programa de la niña. Eso es una maldición generacional. ¿Qué era lo que nosotros hablábamos ayer? Precisamente, ¿qué es una maldición? Yo quiero que hoy sepamos qué es una maldición. Mira, cuando nosotros, en este momento, tu mente está nublada. En este momento solamente tienes un problema. Y es que a los 15 años, tu padrastro te quiso violar. Y fuera de eso, tu mamá, en vez de defenderte, entonces se enojó contigo y te echa más maldiciones. Y vos, me imagino que estarás pensando, ¿y yo qué culpa tengo? Yo no hice nada malo. Una niña de 15 años, en mi pobre entendimiento, yo creo que no hace nada malo. Solamente que para personas adultas con la mente enferma, porque solamente una mente enferma quiere violar a una niña de 15 años. Entonces, esa niña, lo único que está haciendo es que está floreciendo. Se está poniendo bonita. Y el muy, tiene también muchas maldiciones y son espíritus. Entonces, yo quiero, denme un segundito que me dio calor este tema. Son temas que, honestamente, a mí me duelen. Y creo que por esa razón quiero tratarlos, porque son temas que vas a cargar con eso todo el resto de tu vida y tu vida desde 15 años. En este momento, ¿cuántos años tienes? Si me puedes escribir en privado, acuérdate que no voy a decir tu nombre, cuántos años tienen. Y yo sé que lo que esta persona me está escribiendo, muchas personas también tienen el mismo conflicto, solamente que no son capaces ni tienen, digamos, la valentía de contarlo. Porque todas las maldiciones, sepan y entiendan lo que son secretos de la familia. Entonces, vamos a empezar. Ahora, yo quiero entender qué es una maldición. Ok. ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? Entonces, yo voy a poner aquí maldición. Una maldición. Déjenme un segundo. Voy a buscar. Maldición. Dijimos que la maldición es la acción, es la acción y defecto que le ocurra un mal a una persona. Entonces, resulta que una niña de 15 años es violada por el papá y la mamá en vez de defenderla, la acusa con celos y la maldice y le da rabia y la y la y la y la maltrata y la niña tenía 15 años. Entonces, la mamá y este es el padrastro ¿cómo es que se escribe? Padrastro Ok. Entonces, hola Fernando, ¿cómo afecta la maldición en tu vida? Mucho, mucho afecta la maldición en tu vida. Mucho. Mira la maldición, una maldición son cosas que nosotros hacemos de manera inconsciente. Y, pero entonces, para nosotros poder entender ¿cómo afecta? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo afecta la maldición en tu vida? Ok. Entonces, lo primero que nosotros vamos a entender es, primero, tenemos un caso y gracias por decirme este caso porque hay muchas cosas. Las maldiciones quiero que sepan que son secretos. Entonces, maldición secretos. Cosas no dichas. Acción y efecto de pedir que le ocurra un mal a una persona. cosas malas. Es malo, hay cosas malas y hay cosas buenas. Es malo que el esposo, que mi esposo tenga sexo y quiera violar a mi hija. Eso es una cosa mala. Ay, yo no te podría decir, ay sí, pobrecito. No, eso no está bien hecho. ¿Cómo es que mi esposo quiere violar a mi hija y mi hija tiene 15 años? Eso es bien hecho. Eso no está bien hecho. Entonces, hay que tener claridad que existe el mal y existe el bien. Sí, y eso que ella está viviendo, que esa niña de 15 años está viviendo, ella está viviendo una violación. Vamos a ir por partes. Violación. quiere decir que en la familia de ella, sus ancestros, pudo haber sido su abuela, pudo haber sido su bisabuela, pudo haber sido su tía, porque acuérdense que ya entramos 30 familiares. entonces, no necesariamente es el abuelo, la abuela, la patarabuela, sino que también son los tíos. Puede ser que tu mamá fue violada por un tío, pudo haber sido que tu mamá también fue violada, o pudo haber sido que tu abuela fue violada, y ahora lo que hay es una energía que se repite lo mismo para poder que haya una persona que ponga a la luz eso, y solamente con el hecho de describirlo. Bueno, me gustaría terminar con esas maldiciones generales, me gustaría saber cómo exactamente es que debo de hacer, ya que mi familia desde sus inicios creo que ha tenido muchos conflictos, por ejemplo, mi padrastro intentó violarme, pero mi madre tomó celos conmigo en lugar de defenderme por mucho tiempo, sentí como rabia de sus partes, siendo yo una adolescente de 15 años, ella se alejó de mí, y ella en muchas oportunidades me maldecía, eso, es el ejemplo claro de que es una maldición generacional, más claro, muchas gracias, de verdad que te agradezco mucho por escribirme eso, porque nada más, el hecho de escribirlo ya quiere decir que hubo una persona en ese árbol familiar que fue capaz de contarlo, nada más, el hecho de escribirlo y de contármelo y de yo hacerlo público, sin, aquí no importa que uno tiene que decir el nombre, porque a veces no es, o sea, no tenemos que decir el nombre, simplemente con el hecho de decirlo, ya salió, ya salió, ya se hizo visible, y eso a nivel cuántico tiene un efecto, pero vámonos por partes, primero, quiero decirte que lo primero que pasó en este momento es que ya lo sacaste a la luz una oscuridad, porque una niña desde hace 15, desde que tenía 15 años la quisieron violar y eso no se cuenta en el Facebook y eso no se cuenta en ningún lado y eso, la niña carga con esa culpa toda la vida y luego se casa y sus hijos con los hijos de los hijos de los hijos y ahí es donde se forman esas maldiciones generacionales. La pregunta de Fernando, ¿y cómo afecta la maldición en tu vida? Precisamente, esa niña está afectada por una maldición de sus ancestros y ahí hay unos espíritus de abuso, de violaciones y la mamá lo permite porque seguramente a ella, sus ancestros, también a ella le ocurrió lo mismo. Entonces, son cosas repetitivas y conflictos que se repiten de generación tras generación. Mis antepasados han sido muy prudentes y no sea ciencia cierta cuáles son las maldiciones pero de seguro allí están porque las heredé que se hacen. Ok. Entonces, vamos a ir, lo más importante es entender cuál es el obstáculo. La maldición es el obstáculo que yo tengo en este momento. Por ejemplo, la niña tiene un obstáculo, quiso ser violada por el papá cuando tenía 15 años y su mamá le tira maldiciones a ella, su mamá siente celos por ella y tiene una mala relación con la mamá. Eso es una maldición. ¿Cuál es tu obstáculo? Vamos con el obstáculo. Entonces, vamos a mirar qué es una maldición. ¿Cómo se maldice? Se maldice con el mero pensamiento, cuando yo pienso y le deseo el mal a una persona. María Inelda, ¿y qué es el mal? ¿Qué es el mal? Voy a hablar de lo que yo considero el mal, porque el mal para una persona puede ser normal, pero para mí ¿qué es el mal? ¿Listo? Entonces, vamos a ir por partes. Demen un segundito. Cuéntenme qué han aprendido hasta hoy. Mal. Mal. Ok. ¿Qué es el mal? Mira, ¿qué es el mal? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? Lo contrario al bien. Ok. Está bien. Lo contrario al bien. ¿Qué es el mal? El mal es un daño material o moral. El mal. ¿Qué es el mal? Mal. Para mí, ¿qué es el mal? Mal es violar. Violaciones. Y más a una niña de 15 años. Eso es el mal. Que mi padrastro, que mi esposo, si yo tengo una hija, me viola a mi hija de 15 años, para mí él es malo. No hay que mandárselo decir con nadie. Eso es malo. ¿Qué es mal? Robos. Robar. Saber que este dinero está ahí y yo llegar y robármelo. Esto es malo. Robar. ¿Qué estoy robando? Matar. La misma enfermedad. Estar mal. Estoy mal. Mi cuerpo está enfermo. Enfermedad. Malestares. Sensaciones de náuseas. Robar, matar, violar, mentir. Engañar. Violar, ya dijimos. ¿Qué otra? Ayúdenme, ayúdenme con todas esas maldiciones. Ayúdenme a hacer una lista de maldiciones. Hacer mal. Desear, desear el mal. Desear el mal. Expresión que indica alivio porque no ocurre, ocurrió. Estoy leyendo aquí mal. Al contrario, lo debe hacer deseable. Difícilmente, insuficiente, mal, matar, robar, pegar, abusar, abusar. ¿Qué más? Ser envidioso. La envidia. Desearle el mal. Envidia. El orgullo. Una persona orgullosa. El orgullo. Cizañoso. Cizañoso. Codicioso. ¿Qué más? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden considerar mal. Transgredir una norma. La infidelidad. ¿Eso no es normal? Infidelidad. ¿Qué más? Bueno, ya hice una lista. Seguro allí están porque la serie de ¿Qué se hace? Vamos a, ya te, ya vamos a ir hablando de esto. Entonces, primero, ¿qué es el mal? El mal, nuestra mente necesita entender qué es el mal. Entonces, mal. Es lo contrario a lo bueno. Lo que se aparta de lo lícito y lo honesto. Entonces, todo lo que se aparte, el mal es, es todo lo que se aparte de lo lícito y lo honesto. Entonces, es honesto que a mí, mi esposo viola a mi hija de 15 años. Para mí no es honesto. Para mí eso es, eso es malo. Es un, mal es un daño o es una ofensa que alguien recibe de una persona. Daño u ofensa. Mal es un daño. Es una ofensa. Es una desgracia. Es una calamidad. Y dijimos que es una enfermedad. ¿Listo? Entonces, cada uno, Lupita, abandonos. Ay, gracias por escribirme esa palabra, mi Lupita hermosa. Abandonos. ¿Cuántos abandonos han habido? Desvalorizaciones. Abandonos. Desvalorizaciones. Gracias, Lupita. Abandonos. Desamor. El desamor, exactamente. ¿Cuánto desamor han habido? Desamor. Desamor. Pereza. Ay, pereza, claro, pereza. ¿Qué más? Pobreza. La pobreza es un mal. Eso no es un bien. ¿Cómo va a ser un bien ser pobre? ¿Cómo va a ser bien tener hambre? ¿Cómo va a ser bien no tener con qué pagar la luz, no tener con qué pagar el internet, no encontrar trabajo, mantenerse sin un peso, enfermo? No, 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 no y no. La depresión. La pobreza. Los adulterios. Claro que son mal. Adulterios. El incesto. Como, claro. Oh my God. No, mi querido, vea, aquí hay una lista. Esto es un temazo. Esto es un temazo. Incestos. Porque es que esto no se cuenta. Esto nadie lo saca en el Facebook y dice, ay no, yo estoy tan orgullosa porque mi padrastro me violó cuando yo tenía 15 años y yo estoy feliz. Esa pobre muchachita así tenga 35 años, así tenga 45 años, así tenga 50 años está viviendo en un infierno y fuera de eso la mamá la odia porque ella, la mamá es tan ignorante que pensó que la niña de 15 años le estaba coqueteando al papá. Ay Dios mío. Ignorancia. La ignorancia es un mal. la envidia, la pereza, la pobreza, el abandono. A ver qué más. Violaciones. Ya la coloqué. Adulterios. Hijos no deseados. ¿Cómo le parece esos hijos no deseados? Hijos no deseados. Voy a escribir esa. Hijos no deseados. Abortos. Se me había olvidado. Abortos. Aunque el aborto sea legal en Estados Unidos, el aborto no es, no es eso. Marimelda, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Infidelidades. Egocentrismo. Exactamente. Egocentrismo. Aparentar lo que no es. Aparentar lo que no es. La avaricia, la envidia. Bueno, miren. El mal es todo lo que se aparta de lo lícito y de lo honesto. ¿Qué es el mal? El mal es cuando usted transgrede una norma. ¿Qué es el mal? Es todo lo contrario al bien. ¿Qué es el mal? El mal es cuando usted daña algo. El mal es cuando usted piensa mal de alguna persona. Cuando usted le desea el mal. Cuando usted es envidioso. Porque la envidia no se ve físicamente, pero nada más yo miro a, puedo mirar a Lupita y yo, mira a esa Lupita cómo le va de bien. Y ese esposo, porque ella sí tiene una familia y yo nada más con solo mirar a Lupita y pensar esa Lupita como me cae mal. Yo ya ahí estoy sintiendo envidia por Lupita y me gustaría que se le dañara el matrimonio. Ahí hay espíritus que le están que le están deseando deseando el mal a Lupita y puede ser de una hermana, puede ser de una prima, puede ser de una tía, puede ser de la mamá, puede ser del papá, puede ser del abuelo, puede ser de cualquier, 30 familiares, cualquiera de esos 30 familiares pueden tener un mal pensamiento y ya te están enviando maldiciones porque la envidia es una maldición que no se ve físicamente pero que es un espíritu que está rondando. Entonces, nosotras estamos expuestas también a todos esos espíritus de maldad. Ok. Hoy, ¿qué aprendí yo? Hoy aprendí que hoy aprendí y vamos a ir por partes. Me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy. Hoy lo vamos a dejar así y vamos a ir trabajando. Yo hoy aprendí que las maldiciones, voy a volver a leer, hoy aprendí que sabías que podemos heredar maldiciones por alguno de nuestros 30 familiares de generaciones anteriores. Entonces, yo aprendí que yo puedo heredar maldiciones al menos de unas 30 familiares de mis generaciones anteriores. Oh, my God. Listo. Eso lo aprendí yo hoy. También aprendí que la maldición es una acción y un defecto que le ocurre o que yo deseo desearle mal a una persona. También aprendí que las maldiciones son todos los secretos y todas las cosas guardadas que nunca fueron dichas por mis ancestros. aprendí que una maldición es cuando una niña de 15 años el padrastro la viola y la mamá pelea con la niña y le echa maldiciones a la niña y le da rabia con la niña sabiendo que el padrastro quería violar a la niña bajo cualquier concepto. Y la niña en este momento ya no es una niña tiene... ¿Cuántos años tienes? Me gustaría que me dijeras cuántos años tienes por privado. Y esa niña ahora ya tiene 35 puede tener 25 puede tener 45 puede tener 55 y la niña se va a morir y va a quedar con este... con esta escena en su ADN y la va a transmitir de generación en generación. Esta niña como su conflicto no fue resuelto en esta vida se va a casar va a tener hijos y los hijos se van a casar y en una de esas generaciones se va a repetir este mismo evento. Eso es una maldición. ¿Hasta ahí te queda claro? Entonces este evento de violación que es un caso real que nos están explicando que nos están poniendo acá. esta niña de 15 años fue violada por el padrastro. La mamá se enojó con la niña. Esta información si no es resuelta en esta vida en este momento y esta niña más adelante se casa tiene hijos los hijos se casan y tienen hijos puede ser que la nieta le pase esto. O sea a las nietas de esta niña de 15 años. y va a decir la nieta y va a decir pero si yo no he hecho nada malo si yo si yo 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 es la abuelita es ella misma en generaciones diferentes que está ocurriendo el mismo evento para que se pueda sacar a la luz y se pueda ser revelado para que este secreto sea contado. Para eso son las maldiciones para nosotros poder salir sacarlo a la luz para nosotros poderlo contar para nosotros poder salir de ese conflicto. Entonces ¿cómo se soluciona? Entonces vamos por partes primero vamos a ir entendiendo qué tipos de maldiciones hay. La pregunta ¿cómo afecta eso en tu vida? Creo que ahí te contesté Fernando me dices si te quedó claro. Luisa Marisa León dice infidelidades egocentrismo maldad exactamente. Fernando me dices por favor si te quedó claro cómo afecta la maldición en tu vida afecta que esta niña al ser violada por su padrastro si no lo soluciona en esta vida esto va a afectar y va a quedar en el ADN y se va a transmitir transmitir a otras generaciones esta información si esta niña así tenga 35 años 45 años 85 años puede ser una viejita de 85 95 años que fue violada y se va con ese secreto a la tumba eso se traslada al ADN por generación tras generación hasta que no haya alguien que la saque a la luz entonces hoy el solo hecho de que ella necesite y dice solo quiero que me ayudes solo quiero entender cómo procesar esta maldición solamente con ese hecho ella ya lo está sacando a la luz y ya corta rompe renuncia hace pues todo el proceso que nosotras estamos haciendo mañana continuamos con lo de la maldición porque es muy importante que nuestro cerebro entienda que esas maldiciones son espíritus espíritus es que es un espíritu esto cuando usted sopla eso es un espíritu yo usted sopla y póngase la mano aquí al frente en la boca usted que siente yo siento un viento violaciones adulterios hijos no deseados exactamente Isidrola cómo estás Isidro entonces qué es un espíritu un espíritu es qué es un espíritu es una entidad abstracta algo que no se ve pero que dentro de mí hay un espíritu porque quién sopla un espíritu es un es una entidad abstracta una entidad que no se ve pero que sí se siente y se vive y dónde están morando los espíritus los espíritus moran en nosotros yo soy el cuerpo del espíritu pero puede ser santo o puede ser malo ahí se la dejo cuando yo soy malo cuando yo soy capaz de violar una niña de 15 años ese es un espíritu malo y como yo sé que yo soy mala cuando yo soy capaz de desearle el mal a otra persona y como yo sé que soy mala cuando soy capaz de decir al otro coma mierda usted es un hijo de ay esas son maldiciones cuando yo soy capaz de hablar con fuerza negativa cuando yo soy capaz de pensar porque los espíritus piensan hablan y hacen y entonces ya mañana continuamos con el tema ya voy ya está ahí afuera ah bueno ya salgo bueno mañana nos vemos y mañana seguimos porque este tema es muy importante porque lo estamos relacionando con esto de los siete cuerpos y uno de nuestros cuerpos es espíritu pero el cuerpo alberga espíritus buenos y espíritus malos y ese espíritu de violación y ese espíritu de envidia y ese espíritu de rabia y ese espíritu está morando en mi cuerpo entonces eso lo vamos a seguir trabajando pero ya mañana porque ya afuera me están esperando bueno nos vemos mañana si Dios quiere me cuentas por privado si te pude ayudar gracias tan bellas yo las quiero mucho también muchas gracias igualmente muchas gracias muchas gracias por interesarte en el tema con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto chao nos vemos me tengo que ir aquí